Bienvenido a MasterTrader. Muchas gracias amigo. Adiós. Hey, ¿qué pasa traders? Sean bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión les voy a explicar un pequeño tutorial de cómo abrirse su cuenta en MetaTrader para que puedan conectar Deriv y que puedan operar libremente los índices sintéticos como lo puede ser, no sé, el índice 75 de volatilidad, todos los índices de volatilidad, el índice boom, el crash, ya que muchos de ustedes han estado interesados en hacerlo. Entonces por acá les voy a estar explicando los pasos a seguir y que bueno, espero después de esto todos ustedes puedan abrir su cuenta y poderlos operar. Vale, bien. Bueno, primero lo más importante es que en este video, en la descripción de este video, les estaré dejando el link para que puedan abrirse su cuenta. Bueno, aquí tengo un pequeñito video como ejemplo, ¿vale? En la descripción simplemente nos vamos a mostrar más y aquí tendremos el enlace para que puedan abrirse su cuenta, ¿vale? Una vez que demos clic a ese enlace nos va a llevar directamente a la plataforma de Deriv para que podamos hacernos nuestra cuenta. Bueno, yo por acá me hice un correo de prueba, vamos a hacer todos los pasos como se debe. En este caso es correo de prueba Deriv. Dame un segundito. Bien, entonces, primer paso, damos clic en el enlace en la descripción y nos va a llevar directamente a la plataforma de Deriv, ¿vale? Ponemos nuestro correo, muy sencillo, crear cuenta demo, aceptamos los términos y condiciones y nos estarán enviando un correo, ¿vale? Entonces, abrimos directamente el correo, ¿vale? Que acabamos de registrar y debemos de dar clic para hacer la verificación. Entonces, vamos por aquí. Bien, traders. Bueno, una vez que hayamos recibido el correo, simplemente lo tenemos que abrir y le vamos a dar aquí directamente en verificar mi email. Bien, nos llevará nuevamente a la plataforma de Deriv para completar los últimos pasos y que podamos comenzar a conectar nuestra cuenta con MetaTrader. Bien, aquí tenemos que seleccionar el país. En este caso, vamos a ponerle México. Listo. Ok, esta contraseña que nosotros tenemos que hacer ahora es una contraseña únicamente para Deriv, ¿vale? No hay que confundir esta contraseña con la que será para MetaTrader, que ya les mostraré en unos minutos. Bien, en este caso, esta será la contraseña únicamente para Deriv, ¿vale? Bien, ahí está. Y le ponemos a Start Trading. Bueno, si desean, guardan su contraseña y listo. Por ahora, ya deberíamos de tener la cuenta abierta en Deriv. Bueno, este mismo proceso lo puedes seguir si quieren hacer opciones binarias, si quieren operar Forex. Es exactamente el mismo proceso, pero en este caso será para operar con MetaTrader, ¿vale? Ahora no importa el que tú selecciones de estos, ¿vale? Da exactamente lo mismo. Tú puedes decidir si seleccionar, por ejemplo, CFDs, multiplicadores, opciones. No hay ningún problema, ¿vale? Ya que el proceso que haremos no va a influir con esto. Bien, traders. Una vez hecho esto, vamos a estar en esta pantalla. Aquí tenemos lo que sería nuestra cuenta demo y nuestra cuenta real en Deriv. Si tú lo vas a hacer con cuenta real, tendrías que transferir el dinero desde tu cuenta Deriv a tu cuenta de MT5. Esto es muy sencillo. Todo el dinero que tú le quieras poner a tu cuenta de MetaTrader, tendrás que primero cargar tu cuenta de Deriv. Como lo harías normalmente, simplemente vas a cajero, cargas tu cuenta. Y una vez hecho esto, debes de presionar aquí donde dice transferir, ¿vale? Esto te va a permitir hacer una transferencia entre cuentas. Y el capital pasará de ser de Deriv a la cantidad que tú quieras a tu cuenta de MT5. Es decir, si yo tuviera aquí, no lo sé, esta es una cuenta prueba, pero si tuviera aquí 100 dólares, pasarían estos 100 dólares de aquí para acá. Así de sencillo. Entonces, el mismo proceso que nosotros vamos a hacer con la cuenta real, es el que voy a explicarles ahora con la cuenta demo. Si tú lo hicieras con tu cuenta real, únicamente debes de ir seleccionando la divisa en la que lo vas a hacer. Bueno, si lo vas a hacer con criptomonedas, también lo tienes que elegir. Y es muy sencillo. En este caso te muestro con la real. Aquí te aparece el broker que vas a poner en MetaTrader, el servidor. Esto es súper importante. El servidor que te aparece aquí es diferente al que vamos a poner ahora. Y lo más importante, el login y el password que tú habías puesto. Entonces, este es un ejemplo de la cuenta real. Y si tú lo haces esto mismo en cuenta de práctica, el servidor será diferente. Es decir, aquí me voy a cambiar muy rápidamente de real a demo. Simplemente para que veas la diferencia. Entro a la cuenta de práctica. Y listo. Es bien importante seleccionar este del lado izquierdo. Ese es el que nos va a interesar, sobre todo por los índices de volatilidad. Por todos los activos que tiene Binary. Los índices sintéticos, el crash, el boom. Entonces, aquí me cambio rápidamente a mi cuenta demo. Y tú te puedes fijar que aquí ya me aparece como si estuviera fondeada. Es decir, como si yo hubiera transferido entre mi cuenta de demo a DMT5. Bien sencillo. Entonces, ahora, vamos a abrir directamente MetaTrader. Bueno, si es que ya lo tienes y no. Simplemente le das aquí donde dice Trade. Bien fácil. Le vamos a dar clic a donde dice Trade. Y nos va a abrir esta pequeña ventana donde están nuestros datos. Ahora, tú puedes directamente utilizar esta opción de MetaTrader Web. Y vas a poner tus datos, estos que están acá. Y hacer trading en MetaTrader Web. Estos mismos datos que están aquí. Son los que vas a utilizar para MetaTrader móvil. ¿Ok? Para la aplicación de MetaTrader. O donde tú lo quieras hacer en este caso. Por ejemplo. Vamos a abrir MetaTrader. Y estos datos son de suma importancia que los tengas por ahí guardados. Entonces, simplemente vamos a ponerle un poquito de atención. Broker. Derif Limited. Server. Derif Demo. Login. Y Password. Entonces, lo que voy a hacer es copiar mi Login ID. ¿Ok? Aquí lo copio. Y vamos a abrir MetaTrader. Si no lo tienes, simplemente lo puedes descargar aquí presionando en este botón. Entonces, vamos a abrir MetaTrader muy rápidamente. Yo aquí ya lo tenía configurado. Pero es muy sencillo hacerlo. ¿Sale? Si lo descargas directamente desde Derif. Te va a abrir la pestaña para buscar tu broker. Si no. Muy sencillo. Si tienes la plataforma en inglés. Únicamente le das a donde dice ver. Lenguajes. Y lo cambias a español. Entonces, entramos. Archivo. ¿Ok? Abrir una cuenta. Bien importante hacer este paso. Abrir una cuenta. Y si te fijas, aquí te aparece. Encuentra su compañía. Es decir, encuentra el broker en el que lo vamos a hacer. En este caso, ya me aparece aquí a mí porque ya lo tenía configurado. Pero le vamos a poner Derif. ¿Vale? Buscamos. Y buscamos Derif Limited. Que coincida con el que nos está diciendo la plataforma. Ahora, muy probablemente a ti los gráficos te aparezcan muy diferentes. Pero ahora te digo cómo los arregles. Entonces, le damos clic a Derif. Le ponemos siguiente. ¿Ok? Y aquí nos aparecen tres opciones. Abrir una cuenta demo. No porque ya lo hicimos. Abrir una cuenta real. Bueno, eso depende de cada quien. Pero, si tú ya abriste una cuenta real directamente desde Derif. O, en este caso, que abrimos la cuenta demo. Le vamos a poner en esta opción. Conectarse a una cuenta comercial existente. Le damos aquí. Conectarse a una cuenta comercial existente. ¿Ok? Y ahora vamos a poner lo que nos pide aquí. Que es usuario y contraseña. Entonces, en el usuario vamos a poner el login. Login ID que nos está dando la plataforma de Derif o Binary. ¿Sale? En este caso, regresamos a la plataforma. Copiamos el login ID. Que sería este de por aquí. Perdón. Que sería este de por aquí. Bien facilito. Estoy tratando de explicar todo de la manera más dinámica y sencilla posible. Entonces, copiamos el login ID. Lo pegamos aquí el usuario. Ahora nos pide la contraseña. Ponemos la contraseña con la que nosotros configuramos para MetaTrader. Cuando abrimos nuestra cuenta de Derif. Y ahora, bien importante. Servidor. Si es la cuenta de práctica, tenemos que seleccionar la de Derif Demo. ¿Vale? Y como lo vimos en el ejemplo anterior, si era la real, nos marcaba Derif Server. ¿Vale? Entonces, marcamos Derif Demo y le vamos a dar en Finalizar. ¿Sale? Una vez hecho esto, de inmediato nos va a abrir esta ventana exactamente en la que estoy ahora. Donde del lado izquierdo vamos a tener todos los activos, los índices sintéticos que son los que nos importan. ¿Vale? Y aquí del lado derecho vamos a tener nuestros gráficos. De principio, los gráficos aparecen un poco mal configurados. Y eso tú lo puedes ir arreglando muy sencillo. ¿Ok? Vas aquí en la parte de arriba a Gráficos. ¿Ok? Le damos clic. Gráficos. Y a partir de ahí puedes ir configurando todo lo que tú quieras. ¿Ok? Vamos a Gráficos. Propiedades. Y yo entré aquí a Colores. ¿Sale? Que yo quiero las velas, no lo sé, de color moradas. Pues las cambias a color morado. Que las quiero color verde. Las cambias a color verde. Entonces, puedes cambiar el fondo. Puedes cambiar todo lo que tú quieras. Ahora, por último. Esto es exactamente lo mismo para la versión móvil. No creí completamente necesario hacerlo con la versión móvil. También ponerlo como un ejemplo. Pero es muy sencillo. Entras a MetaTrader móvil. ¿Ok? Desde tu teléfono. Y por ahí te aparece exactamente lo mismo que hicimos acá. Pero en el móvil te va a aparecer un signo más. ¿Sale? Este signo más te va a aparecer en la parte superior derecha. ¿Ok? Y ahí, una vez que le des clic, te va a aparecer exactamente lo mismo. Añadir broker. ¿Ok? O añadir cuenta. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a buscar exactamente lo mismo. Añadir broker. Vamos por Derry Limited. Perfecto. Ponemos nuestro usuario que sería el login ID que te está dando Derry. La contraseña con la que iniciaste sesión aquí también. ¿Ok? Que no es la misma que Derry. Acuérdate que una es con la que abres tu cuenta. Y otra la de MetaTrader. Y simplemente inicia sesión. Y así de rápido ya tendrás abierto también MetaTrader en tu teléfono. ¿Vale? A partir de aquí ya puedes ejecutar las operaciones que tú quieras. Elegir los lotajes que tú quieras para tus operaciones. Ahora, por ejemplo, yo quiero ver los gráficos. Bueno, aquí algo bien importante es. Y por último, si tú quieres abrir acá el índice, el BOOM. El BOOM 500. Le das clic derecho. ¿Ok? Ventana del gráfico. Es bien importante que guardes la configuración de tus gráficos. De lo contrario, cada vez que tú vuelvas a abrir otro gráfico, tendrás que ir cambiando nuevamente todo. Pero yo te recomiendo que simplemente guardes esta configuración que tú le hayas puesto. Estos colores que tú les hayas puesto. Y así terminará siendo mucho más sencillo que cada que abras tus gráficos tengan la configuración que tú habías puesto. Entonces, esto sería todo para conectar tu cuenta de Binary, Deriv, a MetaTrader 5. La verdad es que es algo súper sencillo que, digo, no te debería de tomar más de 5 o 10 minutos, sinceramente. Y bueno, traders, espero que este pequeño video tutorial les haya gustado. Recuerden que el enlace para abrirse su cuenta en Deriv está aquí en la descripción de este video. Y lo más importante, si quieren que haga videos sobre estrategias para los índices BOOM, Crash, para los índices sintéticos, de alguna forma que no sean binarias, con lotajes para hacerlo desde MetaTrader, háganmelo saber en los comentarios si es que les interesa. Y sobre todo que espero que este video les haya ayudado, que les haya gustado y que, bueno, que sigan operando tanto en Deriv, ya sea con MetaTrader, en opciones binarias, en Binary, pero que lo sigan haciendo. Entonces, nos vemos en la próxima, traders, y espero que este tutorial les haya ayudado. Hasta luego.